Bueno, esto es un vídeo sobre un chaval de sueño profundo. Que ya ha perdido todo su vida. Ya no le queda. Sefi, por favor, haz un aplauso. Música, necesitamos música. Yo, 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 como la me... Mira, esto está dormido y lo demás tontería. ¡Quién, Rafa! ¡Fran, no! Que la fe ya chiquillo que he llegado y se ha reventado.